Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded. Pepe Torre al micrófono. ¿Cuántas veces he escuchado el término Time Management? Y me pregunto, ¿en serio? ¿Se gestiona el tiempo? No lo creo en absoluto porque todos tenemos 24 horas todos los días. Y mejor aprendo todos los días en mejor orden que se trata de gestionar los objetivos. Una simple matriz del tiempo con no negociables, transitorios y emergencias soluciona la administración del tiempo. Pero para gestionar objetivos requiero hacer estas 10 cosas. Primero, tener un plan de acción. Saber qué es lo que hay que hacer y empezar a hacerlo en el momento. Tengo que tener claridad de proyecto. ¿Qué es eso que queremos lograr? ¿Cuál es nuestro OKR? Lo hemos hablado en otras salas. También tengo que tener claridad de objetivos. No solamente conocer el clave, sino conocer cuáles son esos objetivos importantes que tenemos que lograr. El 4 sería tener marcadores reales también. Porque muchas veces no estamos midiendo lo que estamos haciendo. Y recuerden, todo eso que no se mide no podrá crecer. Y muchas veces saben que está creciendo por nuestro esfuerzo. Pero como no nos damos a la tarea de medirlo, no nos damos cuenta que crece y claudicamos. El 5 sería pensar en productividad. ¿Qué tengo que producir? No exactamente a qué hora, pero durante ese lapso que tengo trazado en mi matriz del tiempo, tengo que ser productivo. Y eso me hace pasar al punto 6, que me va a dar oportunidad de aspirar a la competitividad. Una vez que yo produzco, ya puedo aspirar a ser más competitivo. El número 7 es ser determinante. No estar motivado. Ser determinante. Tenemos que lograr estos objetivos y se logran. Y por eso el 8 es tener dominio propio. ¿De acuerdo? No caer en tentaciones, no caer en pretextos, en excusas, en justificaciones. Lo más importante de esto es que el 9 nos dice que seamos flexibles, pero no laxos. Tenemos objetivos que si no se cumplieron a las 5 de la mañana, buscamos un espacio y los logramos a las 11 o los logramos a las 16, pero los logramos. Y el décimo es lograr, precisamente. Tener como claro objetivo el que al final del día hayamos logrado todos los objetivos trazados o el máximo de objetivos para que no se nos acumulen al siguiente día. Y entonces en ese momento lo que estamos haciendo es gestionar objetivos y no tratar de gestionar el tiempo. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded. Claro, aquí en tu club sin comercial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la siguiente.